Seguimos con monedas del 75 Estas son de la estrella 78 Como veréis son también del rey de Juan Carlos Voy a ir dando la vuelta Bueno, ahí las tenéis Voy a poner la lupa porque no vais a poder ver La estrella, si la rimo Por ejemplo, la de 50, si se ve La de 25 también La de 5 pesetas, si la peseta ya no Ya parece que no se quieren ver Voy a rimarla así un poco Parece que ya se está fastidiando Bueno, pues vamos a poner la lupa A ver las estrellas Bueno, aquí tenemos La peseta, ya veis que es del 70 A ver, se acaba del 78 Una grande libre, se lee bien Como veréis una de las alas tiene sobrecarga El ala derecha tiene sobrecarga Ahí la veis, eh Está sobrecargada esa ala Bueno, el plus se lee bien también Prácticamente no tiene uso esta moneda Todavía tiene brillo de la casa de la moneda Este es el duro, el 5 pesetas Todavía tiene también brillo de la moneda de fábrica Está algo sucio de los dedos, ya saben Que el de andar tocándolas se acaban poniendo negras Bueno, vamos a mirar la de 25 también Esta ya está más usada Ya está bastante usada Y la de 50 también está bastante usada Bueno, el 78 se lee bien La serie 19 también Aquí en la 25 también se lee bien El 78 Bueno, ya veis En este año no salió la de 50 géntimos Ni la de 100 pesetas Salieron una más que estas 4 Pesetas, 5 pesetas, 25 y 50 pesetas Bueno, amigos, ahí os queda Vamos a ir a... No, voy a despedirme por hoy No sé, voy a despedirme mañana Mañana ya seguimos con más, ¿vale? Venga, amigos, a cuidarse Un abrazo Gracias por ver mis vídeos Y hasta mañana, amigos Venga, hasta mañana